Se trata de emular un poco la sombra de un árbol en donde no puedes tener árboles, ¿no? ¿Y se trata de? De generar sombra en los lugares en donde no puedes sembrar árboles. ¿Ahí por qué no puede haber árboles? Porque tenemos una loza de entrepiso que te echa un estacionamiento. Piso que te echa un estacionamiento. La Secretaria de Obras Públicas de Chiapas aclaró la controversia en torno a la remodelación del Parque Bicentenario en Tuxtla Gutiérrez, explicando que el proyecto busca honrar la identidad cívica del espacio y modernizar sus instalaciones, preservando su valor histórico. Ese es el eje rector de ese espacio. El primero que se pensó, el primero que se hizo, se construyó en 1942 y hubo una razón. La razón se llama Plaza Cívica para los chiapanecos. Una Plaza Cívica es distinta a un parque. Después, este espacio central como Plaza Cívica, se le sumaron dos parques laterales, que son el Parque del Lado Oriente y el Parque del Lado Poniente. Posteriormente, en los años 60, se hizo todo este parque que se le conoció como Morelos, en la parte baja, porque es un terreno muy accidentado para llegar y entonces se generó ese escalón. La funcionaria destacó que el proyecto está enfocado en recuperar la memoria histórica de los chiapanecos y hacer el espacio más funcional. Una plancha cívica no puede tener árboles. Los parques alrededor de la plancha cívica tienen los árboles originales, pero además sumamos más de 30 mil piezas nuevas en esos espacios verdes. Plantas de diferentes tipos y tamaños, desde pequeñas plantas de ornato, así como también palmeras, árboles de primavera a lo largo de todo, donde va a estar el nuevo estacionamiento de llegada rápida en la parte de la Segunda Sur, y un sinnúmero de vegetación. La remodelación también incluyó la reubicación de una antigua senaduría, que tapaba parte de la vista del monumento, lo que ha permitido ampliar la visibilidad del espacio y unir los parques colindantes. Había la plaza cívica, había exactamente lo mismo, nada más que ubicado un local comercial de una senaduría tapando el monumento al centro. Ahora lo cortamos a un lado, por eso se alcanza a ver muy grande, pero es exactamente el mismo espacio. Crecimos en la totalidad porque unimos los otros parques a este. La funcionaria justificó las estructuras diseñadas por el paisajista Raúl Abelar. Dijo que permitirán a las enredaderas crecer y proporcionar sombra natural en el área, utilizando macetas estratégicamente ubicadas, que por su peso no comprometen la estructura de la plancha central, ni ocupan grandes cantidades de agua para riego. Pusimos en ambos lados esta especie de estructura que se viene utilizando, que es parte de la propuesta de la empresa ganadora. Es un proyecto desarrollado por una empresa. Y tienen un paisajista, un arquitecto paisajista, el arquitecto Raúl Abelar, que fue parte de la propuesta. Él ha trabajado muchos parques. Entonces su propuesta es allí para generar una sombra lateral. Utilizar estas estructuras que van a permitir a enredaderas trepar. Y estas enredaderas pueden crecer de una jardinera de 60 centímetros de profundidad. Y no pesan, ¿no? ¿Por qué están a los lados? Porque los lados están, estos, estas estructuras están apoyadas en los muros de cimentación, no en la loza central. Y entonces ahí podemos regar y estas van a trepar y van a generar este espacio. Por cierto, en esta nueva remodelación se eliminó el encajonado de tabla roca que dejó la administración de Juan Sabines en las escaleras, ya que había afectado la estructura base del parque. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.